Seguimos patrullando la memoria por si lo ven. Por ahí para abajo está bien. Estrategias que ustedes hagan, por ejemplo, para controlar calor, inundaciones o reforestación. Se ha ido mejorando la conducción de aguas, que era el problema más grave. Y noten que las viviendas no tienen canales aéreos. Es una estrategia que estamos tratando de conseguir hace mucho tiempo, pero la gente no le para bolas ni el Estado. ¿Las casas no tienen qué? Canales. ¿Canales? Miren, lo verá que no tienen canales de... Hay excepciones como esta, pero el agua la tira a la otra vez. O sea, la recoge y la tira otra vez a la que... ¿Es manejo de agua? Sí. ¿Puedo ayudar a las inundaciones o ya? Si tú conduces las aguas, no perjudicas. O sea, si el agua sale por cualquier lado, pues destruye, daña. Ok. ¿Qué ustedes están creando viviendas para manejo de las aguas? Esa es la idea. No hemos sido capaces. El gobierno no le para muchas bolas a eso. Se nos quedó otra vez el profesor. Y esos son... Es que él está arrastrando los últimos. Él viene de último. ¿Sí? Sí, él no es que se demore. Es que él viene protegiendo en la cola. Bueno, ahí pueden comprar agüita, lo que sea, donde doña Ana. Ya llegamos al mirador. Y aquí estaríamos a cinco minutos, más o menos, de donde le recoge el bus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!